El hijo de Carlos Ernesto Reñasco, que tiene 45 años de edad, lucha contra la COVID-19 desde hace una semana. Sin embargo, ahora debe hacerlo asistido de un cilindro de oxígeno, luego de estar internado en el Hospital Alemán Nicaragüense. El gasto diario ahora será de 320 Córdobas, para que pueda resistir esta etapa crítica. Pero el mayor desgaste es el sentimental. Para rellenar los cilindros es necesario desembolsar de 220 a 1.145 Córdobas, dependiendo del tamaño y lo que necesite el paciente para poder respirar. Productos del aire es un empresa certificada para proveer cilindros. Sin embargo, estos no se venden, sino que se ejecuta un contrato luego de presentar una epicrisis. Sí, un sobrino. ¿En casa, sí? Sí, en casa, claro está. Es una afectación, pues, por lo que no nos han dicho nada en común de alarma, pues, pero hay que prevenir antes que lamentar. Lo que sí le dijo el médico es que sí necesita oxígeno. Sí, por lo que está afectado es los bronquios. Entonces, un momento para no llegar a un extremo, entonces es mejor andar adelante. Es duro, es duro. O sea, ver que tu hijo ya está al borde del abismo y que no se haya que hacer. Pues, casualmente, Antier perdía un sobrino, hijo de una primera hermana mía. Y le dijeron a Antier que al día siguiente, porque él estaba recuperándose, que al día siguiente le iban a dar de alta. El día siguiente le llamaron una mañana lastimosamente y le dijeron que había fallecido. El gerente comercial de esta empresa, fuera de cámara, aprovechó para hacer un llamado a la población nicaragüense a tener cuidado con quienes venden los cilindros a través de redes sociales, porque podrían ser de su propiedad y retenido por clientes que no los devolvieron. Por ello, al momento de rellenar, el costo sería mayor al revisar el código que tienen registrado. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV